¡Muy buenas! ¡Un saludo a todos! ¡Esperate, me estoy acomodando! Vamos a seguir jugando, ahora toca al Pablo Y yo veré si me río o no me río, no creo que me ríe Si no le dan vida, o sea, yo estuve todo el rato sin elito ¡Concha de madre, me equivoqué! De hecho sí, loco ¡Muere! ¡Cállame! Dijo Kratos, todos gritan, yo también ¡Muy bien! ¡Ahora sí! De hecho en el 3, ese mismo... Es este mismo de hecho en el 3, ¿caché? ¡Pero guardenle! ¡Aprucha! ¡Aguardo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cállame! Caché que en el mismo en el 3, pues Solamente que ahí lo hicieron ya como... ¡Apestosamente! Ah, sí, pues Porque en el 3 también van cayendo las almas, pues Ahí tienen como un río, sí, pues Sí, pues, aquí es lo mismo, pues Supuestamente es un río No sé, pero un río Ustedes, pero un río, pues Mira, ahí se están moviendo las almas ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Avanse! Aqu visto en el propio esqueleto, por acá SeЫ Sus perruces Un órgano sobre animales Un órgano sobre animales Un órgano sobre animales Aquí laieß Es el órgano sobre animales Aquino un órgano sobre animales ¡Vamos a llegar! ¡Oh, se vea un sector de bricio! Como ya los pros de los que están dejando nosotros La espada es más que no hace un terrible bricio ¿Estoy yo con la izquierda? ¿O no quiero con la izquierda que estoy? Dicen que se puede seguir ¡Mierda! 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 Yo que soy quien el único que yo no pude llegar a la espada al máximo fue en el 2 No pude, no pude, no pude, no pude lo jugué en fácil Lo confieso mierda, soy un animal Lo jugué en fácil Y no pude llegar a la espada al máximo En el 3 en el cual lo voy No, 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 no ¡Oh, por Dios! Yo me acuerdo de esta parte ¡Oh, lo voy a parar acá! Salta para los lados, Pocodón, hay caja ¡Mierda! ¡Mierda! Te saltaste una de hecho atrás ¡Mierda! Sí, en la izquierda ¡Mierda! ¡Mierda! Me voy a caer, me voy a caer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh no, no, no! ¡Lo cagaste! ¡Mierda! Esa con perros... El hue murió El infierno... Ay, ya, yo creo que la llamo El que cae un poco y el que le mete A andas, ya no vas a caer Muy bien, eso se llama frustración cuando cae Con esto Alguien... No, no, hay Resume. Hoy voy a irnos con Adam subjects ¿no? Es como...xercato. Y tipo, ah ¡Te quiero dar nada! Estábamos. Oh, yo estoy aquí dos años po' güey, jajaja, pura sangre eh, imagínate en el infierno así, güey, ¿dejo de girar?, ¿y por qué dejo de girar?, ¿te mareas?, me mareas, me tira, oh, 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 me afaga, muy bien, pero con la griega te imagináis así, no se intentéis subir ni cagando, me agarré una cuchilla, me agarré una cuchilla, me agarré una cuchilla, me tira, me agarré una cuchilla, una cuchilla, no se vea nada, me agarré una cuchilla, ¿está vuestro que va a traer balejo? Ahora, uuuh, yo voy a hacer efecto especial hay que pasar al lado de ti, uuuh, me voy a hacer efecto especial, hay que pasar al lado de ti, uuuh, me voy a poner duro guay, Pfff 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 No se peguen el carno Apeguar el carno Pfff 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 Pffp Pff Pfff Pff 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 ¡Ahora! ¡Bien! ¡Manda cruzar, pues! ¡Así como ya! ¡Cruzalo! ¡Manda cruzar, pues! ¡Manda cruzar, pues! ¡Manda cruzar, pues! ¡Manda cruzar, pues! ¡Manda cruzar! ¡Ya van a volver! ¡Manda cruzar, pues! ¡Manda cruzar! ¡Sigo si después tienes que matarlo, pues! ¡Eh, sí, 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 sí! ¡Manda cruzar, pues! ¡No, ya! ¡No te voy a caer! ¡Fuck, güey! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora, güey! ¡Ahora! ¡Culeo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡PRISIO! ¡Tolera me ha logrado venga! ¡Quiero! ¡Un calúrgono! ¡Uso western keyboard! ¡Apala porque no puede tener fuego! es notable agarralo ¡Gracias! 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 ¡No llegué! ¡Gracias! ¡No! ¿No me solté ahí? ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Joder! ¡Joder! ¿No puedes hacer por frente? ¡Abrelo! ¡Sí! ¡Haga lo que estaba haciendo! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Más roja que el mismo juego de los pájaros! ¡Muy bien! ¡Muchacho! ¡El agua como el fuego está arriba! ¡Mierda! 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 pero perdiendo el tiempo, saca las cajas, no va a tener así como que lo manda así, yo lo mato ¿cuándo será la vez que hagan un mono así, con esa expresión? bueno, bueno, que los narradores digan que los narradores digan eso es un mono totalmente diferente hola, estos juegones, pero Juliano, no puedo hacer nada ¡Pues a las hormigas, hormigas! ¡Pues a las hormigas, hormigas! ¡Pues a las hormigas! Tienen un brazo, ¿verdad? Le doy cuadrado fuerte a los tíos ¡Pues a las hormigas, hormigas! ¿Queremos caer a Pablo? ¿O cruzar a Kratos? ¡Pues a las hormigas! ¡No importa! Se arremangó la panca, dejó caer el control y se cruzó en el red Muy bien ahora, yo creo que ya es tiempo Es como juego el tronquito de... ¡El agua, weón! ¡Puta la weao! Muy bien Aquí abajo Se reía de mí Eso se llama ser de... Buena persona ¿Pues a las hormigas? ¡Ada! ¡Pues a la hormigas! ¡Pues a la hormigas! ¡La medicina se vuelve fácil! ¡Pues a la hormigas! ¡Da cosa que pasa! Vuela con su cara No sería azul Y un pájaro ¿Pues a la hormigas? ¡¿Pues a la hormigas? ¡Pues a la hormigas! Pasa ahí, pasa ahí ¿A vos te qué digas? ¡A vos lo wey! ¡A vos lo wey! Porque como yo wey Pero morí como 20.000 veces a las puertas culiadas ¡Pero wey, wey! ¡La gente quiere verlo poder al máximo! ¡El pájaro wey venía a subir al interior! ¡Qué chiste más chistoso! ¡Que chiste más chistoso! ¡Oh, que chiste más chistoso! Pero... ¡Ele! ¡Estoyotebando la embajada! ¡No voy a pasar un... ¡Tocaron un... Chupaneeeeee ¡Una cae por aca! Chupanee jajaja yo creo que fue en tiempo Uhhh 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 u sentimentos ¡Uhhh maushima! Uhhh! ¡Uhhh no! ¡No voy a tirar! ¡Oh la cena! Várate! ¡Uhhh! Muy bien Tiene imagen Umm... Eso se le puede inventar a un mojo que quiere tirar algo de ellos. Pero tú vas a tener igual. El trato. Eso es Poseidón. Cool. Bien. Ah ahora loco. no se puede negar el protector si no sab� LeVan muy bien llegamos a la escalera al esqueleto no se que era incluso lo que hizo por allá? y por acá? nada, magia yo creo que magia el puente es el coche Y dale a guardar Por si acaso, nunca sabes Nunca sabes, viste 8 horas 7 horas en total de juego Descontemos como 3 horas de muertes Muy bien Ahora se ha quedado En todo el hueso en los hicos Se llama en todo el hueso en los hicos Vamos, vamos Dale, dale, dale Tira radios, tira radios Con un perno mate Cabra, salta No, mira, que tú Viene que tú No, mira, que tú No, 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 no Ya de que no va a ser Diri di 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 Diri di 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 Diri di 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 Diri di 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 Mate con la mierda que... Impara, impara, como un enfermo ahora y y y ¡Pi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Él dice que se anima saltando, por favor. Ahora, ahora, mira, 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 ahora, por favor. Ahora, mira, 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 ahora. ¡Mándale, ahora, esto es porra! ¡Ahora, ahora, ahora, weon, weon, weon! ¡Salta, mierda! ¡Ya, weon, weon, weon! ¡Voy! ¡Un, dos! ¡Tup, tup! Ahora. ¡Tup, tup! ¡Vamos a poder disparar a tres flechas, weon! ¡Aguanta, really, bro! ¡Rayos, Zeus! ¡Puacaidón! ¡Puacaidón, aguanta, se tiene! ¡Vamos! L1 y X mano, nos pierde correa Muy bien Grato bailando ahí Bailando en una tampa ¡Vamos aquí! ¡Vamos a pagar la droga! ¡Venga! ¡Vamos a pagar la droga! ¡Vamos a pagar la droga! ¡Vamos a pagar la droga! ¡Viva! ¡Viva vida! ¡Viva vida! Util es gusto y expresión ¡Galilis Util! ¡Qué recebimiento por hueón! ¡Vayan ustedes! ¡Ustedes los matan yo y salvan! ¡No! ¡Van! 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 desapareció que me puedo superar oh es muy bueno esta encarada oh gira como trompo esto que es oh vuela vuela bajar al fondo del equipaje vuela vuela jajajaja el la el 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué hermosura de subida! ¡Qué hermosura de subida! ¡No, magia! No sé, decide tú si tú estás jugando ¡Cuchillas! ¡Y más cuchillas! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Como que debería cortar un brazo así y ser terrible tan clenario ¡No! No, pues yo te digo que vas a la cuchilla y cuando caigas y por último cuando mueras y se corta un brazo ¡Bien! ¡No! 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 Eso es música de relajo para Kratos ¡Tienes un trofeo! ¡Tienes un don! ¿Eso es oro? ¡Por supuesto, señores y señores! ¡Es oro! ¡Tienes un don! ¡Eso es oro! ¡Y eso es oro! ¡Eso es oro! ¡Eso es oro! TULULULULULULULULULULULULULULULULU ¿Cómo corre fue más? ¡Ándale nomás! ¿Dónde se queda la espada de Artemisa? Y la cabeza de Medica Y la cabeza de Medica Y abajo la weá que no se queda. ¡Nos Juegos! muy bien, no quiero que se llene la web va a ser navidad, navidad, hoy es navidad es un día de alegría y felicidad se llenó almas más poderosas almas más poderosas creo que debería subir oh no 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 sé por qué me acuerdo de esa canción No sé Como que me estaba triangulando Me estaba triangulando Oh, 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 oh por Dios Yo vi que se cortó la mano, o sea Oh, salta mierda Oh, oh, chingale Oh, sube, sube, salta, salta, salta No, no, ahí viene, ahora Dale Se ve el sol A guardar, muy bien Dale, mándale 8 horas de infinito Jugando el fucking bitch juego Quizá hubiera estado 8 horas seguidas jugando este juego Se hubiera quedado con Traje Otra vez, wea Uy, parece que volvimos atrás Oh, pero Voy a bet Quede ahí, sale quien dirá Quede ahí Quede ahí Quede lo que necesita Quede la carretera Que simplemente queda O está como hueá, ¿viste, no? tienen que tirar como ninja oh pobrecito muy bien, uno de como veinte mil vamos Kratos, tú puedes, tú eres el mejor, the best, the best a ver, prueba la fecha grande oh, oh, oh se lo lograron por más vuela, vuela ando y por tu equipaje vuela, vuela imagínate que hay una diferencia nosotros no podemos a veces a algunos hombres o seres humanos hacer dos cosas a la vez como caminar y un pepsi pero jugando podemos apretar como veinte mil veces diferentes fotos de hueón al mismo tiempo es como algo innato momento filosófico es como me dañade a esta novia Vamos a bailar con este equipaje vamos a no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!